Música Reiterar nuestra denuncia desde el partido comunista y desde su juventud comunista a la campaña internacional que se viene promoviendo contra el proceso venezolano, contra el pueblo venezolano y que está dirigida a promover e intensificar la agresión de las potencias extranjeras imperialistas y de los organismos internacionales a su servicio en contra de nuestro proceso, en contra de nuestro pueblo en la perspectiva de querer generar presiones pero también generar condiciones internacionales que faciliten una salida violenta al proceso de cambios democráticos y progresistas que vive nuestro país. En esta línea se inscriben los distintos llamamientos del que se ha hecho partícipe sectores de la derecha venezolana, diputados de la Asamblea Nacional, militantes, dirigentes de partidos políticos de la derecha venezolana con el objetivo de promover la aplicación, por ejemplo, de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que no es más que un mecanismo de injerencia grosera y de intervención contra el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y a resolver por sus propias vías, mecanismos y canales democráticos y constitucionales sus situaciones de conflictividad interna. Y que también ha generado el pronunciamiento de diversos organismos internacionales, además de la Organización de Estados Americanos, como el Parlamento Europeo, entre otras instancias, como pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y distintos gobiernos, fundamentalmente, de la Unión Europea. Nosotros queremos denunciar la intensificación de esta agresión internacional contra Venezuela y que también se hace evidente a través de los distintos medios de comunicación que están al servicio, indudablemente, de los grandes monopolios y corporaciones. Bueno, los medios de comunicación son parte también de los grandes corporaciones y monopolios capitalistas que están llevando a cabo a nivel mundial una ofensiva contra nuestro proceso a nivel mundial y que señalamos como una injerencia grosera en los asuntos internos de nuestro país. En este marco, queremos saludar las iniciativas que a nivel mundial están llevando a cabo las organizaciones revolucionarias, progresistas y democráticas del mundo para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano, con el gobierno venezolano y en esta campaña, en estas iniciativas, se inscribe, y queremos anunciarlo, la realización en nuestro país del 3 al 8 de junio de la primera reunión preparatoria internacional del 17 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se llevará a cabo en Moscú, Rusia, el venidero año 2017. Esta es una reunión que las organizaciones del mundo han tomado la decisión de realizarlas en nuestro país en primer lugar por la importancia que tienen a nivel referencial las luchas de nuestro movimiento juvenil y estudiantil que se expresan en conquistas importantes por las cuales hoy luchan estos movimientos y estas organizaciones contra el capital en el mundo, contra las fuerzas del capital en el mundo, pero también para aprovechar la ocasión y expresar la solidaridad con nuestro pueblo, con nuestro proceso en este contexto mundial de intensificación de las agresiones contra Venezuela. Esta reunión, como ya informamos, se llevará a cabo del 3 al 8 de junio, participarán cerca de 120 delegados en representación de más de 80 países del mundo, vendrán las principales dirigencias del movimiento juvenil y estudiantil a nuestro país que se reunirán indudablemente con el propósito de discutir y aprobar los lineamientos de este proceso mundial de preparación del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que en el 2017 conmemorará 70 años desde su primera edición en agosto de 1947 y que conocemos el importante papel que este movimiento de los festivales mundiales ha cumplido en la lucha y en la unión internacional de las fuerzas progresistas de la juventud contra la guerra imperialista, por la paz, por la desmilitarización, contra las políticas coloniales imperialistas y también para garantizar el respeto al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Ha sido grande, importante de las tareas que este movimiento ha cumplido a lo largo de sus 70 años y consideramos un honor que nuestro país haya sido considerada para recibir la primera reunión preparatoria internacional de este importante movimiento donde además tendremos en el marco del desarrollo de las actividades desarrollando una exposición y conferencia sobre el papel importante que ha cumplido este movimiento de los festivales a lo largo de sus 30 años desarrollaremos una ceremonia de abanderamiento a la delegación juvenil rusa que estará queremos anunciarlo también la delegación juvenil rusa que estará encabezada por Sergei Pospelov que es el presidente del consejo nacional de la juventud que vendría a representar la máxima instancia que construye políticas públicas para la juventud en la federación rusa de manera que tendremos una delegación de alto nivel de la federación rusa haciéndose presente en nuestro país para participar en la reunión para recibir la bandera que iniciaría el proceso preparatorio de este festival pero este conjunto de organizaciones estaremos reunidas el día lunes en el teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde desarrollando un acto central de solidaridad con el pueblo y el proceso de cambios en Venezuela y donde tenemos la expectativa de poder contar en esa actividad donde nuestras organizaciones expresarán solidaridad con el presidente Nicolás Maduro bueno esas son partes de las iniciativas que en este contexto de agresión contra nuestros pueblos las organizaciones del mundo respaldan o demuestran la importante solidaridad con la que cuenta este proceso su juventud por la significación que tiene a nivel mundial a partir de las importantes conquistas que hemos logrado en favor de nuestros jóvenes y de los estudiantes me están haciendo la acotación que en el desarrollo de la intervención dije 17 festival mundial es el 19 festival mundial de la juventud y los estudiantes de la juventud de la juventud Gracias por ver el video.